El Ayuntamiento y los agricultores de Arenales de San Gregorio niegan tajantemente la imputación de comisiones obreras con respecto a los trabajadores temporeros en la campaña de Melón de la localidad. En rueda de prensa, los afectados por la denuncia del sindicato manifiestan su indignación y malestar porque esas declaraciones atentan contra el buen nombre del municipio y del colectivo de agricultores productores de Melón. Se nos acusa de hechos tan graves como podría ser de un delito contra los trabajadores, se nos acusa de tener trabajadores trabajando dados de baja, se nos acusa de tener a los trabajadores temporeros inmigrantes en malas condiciones y viviendo en situación de hacinamiento y se nos acusa de explotación laboral, puesto que se indica que los trabajadores cobran por jornada laboral cantidades que oscilan entre los 20 y los 25 euros. Hemos querido negarlo públicamente de forma rotunda para limpiar el nombre de nuestra localidad. Con el objetivo de que todo esté conforme a la legalidad vigente, los agricultores tienen contratados los servicios jurídicos de un despacho de abogados que se encarga de supervisar la legalidad de los contratos como la vigencia de los permisos de trabajo y residencia y del correcto abono de los salarios. Por ello reiteran su reprobación a la denuncia de comisiones obreras y dicen no entender en qué se basa el responsable del sindicato, Demetrio Muñoz, para realizar dichas declaraciones. Solo les cabe pensar en las rencillas que se crean entre las diferentes empresas con las que se contrata la recolección, debido a que este negocio genera muchos intereses. Es esto lo que entendemos que ha llevado al señor Demetrio a realizar estas declaraciones alentado por alguna de estas empresas o por algún trabajador de estas empresas, puesto que entendemos que no hay conocimiento directo por parte de este señor, ya que todos los datos que hay, creo que no hay ni uno solo que se acople a la realidad. Así, tanto en el Ayuntamiento como los agricultores productores de melón de Arenales de San Gregorio niegan con rotundidad y condenan las manifestaciones del responsable de comisiones obreras Demetrio Muñoz, a quien solicitan formal y públicamente una aclaración o rectificación de las mismas.